Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de MedConGo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que de cualquier parte del planeta nos siguen ya sea en vivo o en diferido en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy miércoles 9 de octubre del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con que el ejército de Israel bombardeó en las últimas 24 horas más de 200 objetivos militares que incluyen grupos de combatientes, almacenes de armas y puntos de observación, tanto en Gaza como en el Líbano. Unos 185 objetivos, según un comunicado castrense este miércoles, pertenecían al grupo libanés radical Hisbolá, mientras que unos 45 eran puntos de ataques de Hamás en la franja de Gaza. Además, las fuerzas israelíes detallaron que hubo combates a corta distancia con milicianos de la organización islamista Militantes Hisbolá, aliado de Irán en el sur del Líbano, donde el país está llevando a cabo lo que aún describe como incursiones limitadas contra infraestructura del grupo Chií junto a la frontera con Israel. Entre la noche de ayer y hoy, tres soldados israelíes, uno de ellos reservistas, resultaron heridos de gravedad en enfrentamientos. Hasta la fecha han muerto en el sur del Líbano al menos 11 soldados israelíes en combates. Mientras, en la franja de Gaza, el ejército israelí aseguró haber matado a varios combatientes islamistas en bombardeos aéreos y combates sobre el terreno y requisado granadas y fusiles de asalto. Casi 42.000 personas han muerto en el devastado enclave palestino desde que comenzó la guerra hace un año, tras los ataques terroristas de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023. La mayoría, la inmensa mayoría, son mujeres y niños. Más de 2.000 personas han perdido la vida en el Líbano desde el 8 de octubre. La inmensa mayoría de estas 2.000 personas, a su vez, entre las que habría cientos de combatientes del grupo Chií, pero también muchos civiles, han muerto en las últimas dos semanas cuando Israel empezó una intensa campaña de bombardeos en el sur y el este del Líbano y en Beirut poco antes de iniciar una anunciada invasión terrestre. Por otra parte, las fuerzas de sistemas de drones del ejército de Ucrania confirmaron este miércoles que un ataque lanzado durante la pasada madrugada alcanzó un importante depósito de armamento y munición situado en la región rusa de Bryansk. Por la noche, unidades de las fuerzas del sistema de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo con éxito una operación para destruir un arsenal enemigo junto al pueblo de Karachevo, en la región de Bryansk. Se lee en el comunicado publicado por este componente del ejército de Ucrania. Según la nota oficial, el arsenal se utilizaba para guardar artillería y misiles. El comunicado agrega, para resaltar la importancia de la infraestructura atacada, en la que se guardaban decenas de miles de municiones, que en toda la Federación Rusa hay apenas una veintena de almacenes de armamento con una capacidad similar. Las fuerzas de sistemas de drones siguen socavando el potencial ofensivo del enemigo y nos acercan a la victoria, concluye el comunicado. El Ministerio de Defensa ruso informó este miércoles del derribo de 24 drones sobre la región de Bryansk. Las defensas aéreas rusas interceptaron la pasada noche, según esa fuente, un total de 47 drones ucranianos. Kiev tiene como prioridad golpear aeródromos y depósitos de armamento y combustible en territorio enemigo para debilitar a Rusia y detener la ofensiva del ejército del Kremlin en el oeste de Ucrania. El ejército ucraniano y los servicios secretos del país alcanzan con cada vez más frecuencia este tipo de objetivos con armamento de fabricación propia. Los aliados de Ucrania siguen prohibiéndole utilizar los misiles de mayor alcance que le envían contra objetivos situados dentro de Rusia por miedo a las reacciones de Moscú. Y por último, el ejército de Corea del Norte cortará completamente a partir de este miércoles las carreteras y las vías de ferrocarril que conectan con Corea del Sur y fortificará las áreas de su lado de la frontera, informó la agencia estatal norcoreana KCNA. Primero se lanzará un proyecto este 9 de octubre para cortar completamente las carreteras y vías férreas conectadas con Corea del Sur y fortalecer las áreas relevantes de nuestro lado con fuertes estructuras de defensa, recogió la agencia. El hermético país justificó esta decisión como un bloqueo permanente con el sur, el principal estado hostil y enemigo y en una medida de autodefensa para inhibir la guerra y defender la seguridad de Corea del Norte. Pyongyang dijo que estaba tomando una medida más resuelta y más fuerte en respuesta a la aguda situación militar en la península coreana, citando los ejercicios militares surcoreanos realizados cerca de la frontera y visitas de activos nucleares estratégicos estadounidenses a la región. La decisión del Norte coincide con la conclusión de una importante sesión parlamentaria en la que estaba previsto que enmendara su constitución, según revelaron este miércoles medios estatales que no detallaron, no obstante, los cambios en la misma. En la sesión parlamentaria especial que se celebró el lunes y el martes, el país decidió por unanimidad enmendar y completar partes de su constitución, según detalló la agencia KCNA. Se esperaba que en esta enmienda se eliminaran referencias a la reunificación con el sur y se redefinieran fronteras nacionales, tal y como había ordenado el gobernante Kim Jong-un. Pero la agencia no aclaró si ese fue el caso. Los expertos creen que la voluntad de Kim de desechar el diálogo, oficializar la existencia de dos estados claramente diferenciados en la península y definir unilateralmente las fronteras del norte pueden empeorar aún más el pésimo ambiente que se respira en la región. Eso es lo más destacado en materia internacional. Bueno, y en materia nacional hay varias noticias importantes que comentar. Vale la pena destacar que el presidente José Raúl Molino se ha desmarcado totalmente de las entregas que se están produciendo en los últimos días de personas condenadas por delitos contra la administración pública. El caso de Giacomo Tamburelli y de Guillermo Ferrufino. El presidente se ha comunicado con una emisora de radio y les ha manifestado a través del WhatsApp que él no tiene nada que ver con eso. Ayer comentábamos que esos son casos ya juzgados con sentencias ejecutorias y en firme. Y lo más que podría hacer el presidente después de que hayan cumplido parte de la pena, porque así lo establece la legislación penal, pudiera considerar otorgársele una rebaja de pena como ocurrió con el señor Alberto Mayori, que después de estar tres años detenido cumpliendo una pena de prisión, pues fue beneficiado con una rebaja de pena. Alberto Mayori era el director de finanzas de la Caja del Seguro Social durante la administración de Ricardo Martinelli y cuando encabezaba esa institución Guillermo Sainz Llorens. Así que quería aclarar eso, Atenógenes, porque sí ha habido mucha especulación, la gente es mal pensada, la gente dice, oye, mira qué timing y mira qué coincidencia. Bueno, que ahora que va a entrar un nuevo procurador, el procurador entra el 1 de enero, o el 2 de enero más bien, que es el día hábil, del año 2025, se producen estas entregas. El procurador, reitero, no tiene ni arte ni parte en eso porque son sentencias en firme. Sí, exactamente, ayer se lo explicábamos a Flor, que estaba aquí, que ya se dio una sentencia en firme. O sea, eso ya quedó en firme y realmente solamente se estaba en el proceso ya de búsqueda y captura, por decirlo de alguna forma, al final fue una entrega y ahí estamos en la duda porque me explican que si fue una entrega, la ejecución de la entrega es la captura, obviamente, ¿no? Coincidentalmente en ambos casos, pues se dio, tanto en el caso del señor Giacomo Tamburelli como el señor Ferrufino, se dieron en Ancón, así que puede haber sido una entrega también lo de Giacomo Tamburelli, que después se convirtió en una captura cuando se ejecutó oficialmente la orden. Así que, sí, ya hilar más delgado en esos casos sería otro tema, Guido, la verdad. Sí, oye, te cuento que ayer se dio una situación lamentable. Yo tengo que comentarlo porque yo soy parte de la directiva de la Fundación Parque Nacional Chagres. La Fundación Parque Nacional Chagres está llevando a cabo unas giras con estudiantes de colegios, tanto del sector público como del sector privado, de colegios particulares, a el parque para hacer una campaña de concienciación de los jóvenes en materia de conservación ambiental del Parque Nacional Chagres, que es un pulmón importantísimo no solo para el país, sino para el funcionamiento del canal. Bueno, hay un grupo de invasores en el área de la cantera que han invadido áreas que son del parque. Y ayer, cuando los estudiantes venían saliendo, eran estudiantes de un colegio particular, después de una jornada exitosísima de intercambio con moradores del parque, con comunidades indígenas incluso que habitan en el parque, se produjo un cierre de calles por parte de estos invasores. Pero no fue un cierre pacífico, fue un cierre en donde tuvieron que intervenir las unidades antimotines de la Policía Nacional, apedrearon los buses del colegio, rompiéndole cristales y aboyando los metales del bus, la carcasa del bus, de manera agresiva y violenta. Ya las autoridades del Ministerio de Ambiente están al tanto de la situación, ya las autoridades del Ministerio de Seguridad están al tanto de la situación, porque eso es inadmisible. Eso se ha vuelto como una norma. Sí, eso es inadmisible. Está pasando, mira, ahora lo que tú planteas del Parque Nacional Chagres, está pasando acá en Panamá, por lo visto, está pasando en Bocas del Toro, en donde a menudo vemos que este tipo de invasiones ilegales se transforman entonces en problemas sociales y terminan en reclamos comunitarios que afectan la paz del área. Es increíble. Cierran la calle, los estudiantes van abandonando el área y les impiden salir, los secuestran, porque eso es una privación de libertad, pero además los agreden. Mira, viendo las escenas que las personas encargadas de la fundación me mandaron, me recordó lo de hace de julio del año 2022, ¿te acuerdas cuando hubo esos cierres violentos de gente? Terminan siendo secuestrados por una actitud ilegal, amenazados por invasores de tierra. Exactamente. O sea, una acción ilegal ellos quieren legalizarla a la fuerza. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto para que esto no vuelva. Ahora, y ellos están dentro del Parque Nacional Chagres. Están dentro. O sea, que encima no solamente se trata de una invasión ilegal, sino que es una violación a la ley. Y, por supuesto. A la ley de Parque Nacionales. Entonces, ojalá las autoridades tomen cartas para que esto no vuelva a repetirse. Porque la verdad es que frustra, ¿no? Frustra que en una acción positiva de lograr dentro de una campaña educativa de sensibilización de los jóvenes con la conservación del ambiente, se produzcan estas situaciones que nada tienen que ver, y que nada tienen que ver ni con los estudiantes, ni con la acción que estaba llevando a cabo la fundación con esos estudiantes. Oye, hay también que explicar lo que ocurrió con el IFARU, porque, y aquí lo dijimos ayer, el término de quebrado era un término realmente muy delicado, tratando en función de una entidad descentralizada del Estado. Entonces, ¿qué significaba que el IFARU estaba quebrado? Muchos incluso dijeron que era posible hasta el cierre del IFARU. Esto creó mucha intranquilidad en diferentes sectores de jóvenes que sí participaron en un concurso de becas, que sí tenían las calificaciones y que sí habían ganado una beca por mérito. Ayer incluso hubo una explicación por parte de los directores del IFARU. Se dio a conocer incluso que al IFARU le van a inyectar 565 millones del presupuesto para el 2025. Esto es un aumento de los 547 que tenían asignados en el 2024 a 565 millones. Esto en función de lo que dice el propio proyecto de ley de presupuesto del Estado presentado por el ministro de Economía y Finanzas. Pero vamos a ver lo que explicaron ayer los propios directores del IFARU. Muchísimas gracias. El Ministerio Público, en la figura de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, inició las investigaciones por las supuestas irregularidades financieras y administrativas durante la pasada administración en el IFARU, que fueron denunciadas por el propio director actual, el señor Jaime Díaz. De hecho, este martes se llevó a cabo una inspección ocular en la sede central del IFARU por parte de funcionarios del Ministerio Público. Buscaban todo tipo de evidencias que puedan nutrir este proceso, esta investigación, que ya fue admitida por el Ministerio Público por el supuesto delito de peculado, en el caso ya denunciado por las autoridades del IFARU. Hay que recordar que en conferencia de prensa el pasado lunes, estas autoridades actuales del IFARU señalaron que durante la pasada administración se otorgaron beneficios económicos a estudiantes al margen de la ley sin sustento financiero. También se habló de una deuda que tiene el IFARU con proveedores, incluso con comercios, con la empresa privada, por el cambio del PASE-U y que existe en este momento un déficit financiero de más de 170 millones de dólares en la institución, lo que mantiene en su sobra el pago de becas de más de 200 mil estudiantes de programas, por ejemplo, como estudios en el extranjero, también becas deportivas por concurso, excelencia, entre otros renglones de estos programas. Tenemos entrevista y declaraciones con el asesor legal y también el director de la institución. Se coordinó con el Ministerio Público para la presentación el día de hoy de la denuncia y hoy mismo están practicando una diligencia de inspección ocular referente a la denuncia interpuesta por esta entidad con relación al sobre otorgamiento de beneficios y el déficit que eso nos generó administrativamente, presupuestariamente y financieramente correspondiente a beneficios otorgados entre enero a junio de 2024. Ayer se coordinó la presentación de la denuncia y se presentó el día de hoy. Creo que lo más importante es que fue presentada y que se ha actuado con celeridad. Sí hubieron ciertas aprobaciones, ciertos refrendos que quizás no estuvieron sustentados en su momento, pero no nos gustaría hacer un señalamiento directo hasta que las investigaciones no determinen lo que en realidad sucedió. Hemos hecho las desvisculaciones naturales en estos periodos de transición que se da de un gobierno a otro. Sin embargo, no limitamos al director anterior al tema de las investigaciones. Como lo dije, vamos a cooperar con todos y seguramente aquí va a haber más de un involucrado en todo lo que sucedió. En cuanto al riesgo que existe para el pago de las becas de más de 200 mil estudiantes de renglones como, por ejemplo, estudios en el extranjero, becas por excelencia, entre otras, el director actual, el señor Jaime Díaz, señaló que se buscarán los fondos, que se hará lo humanamente posible para tratar de pagarle a estos becarios. Sin embargo, también aclaró que no se harán en los tiempos oportunos debido a que se deben buscar todos estos recursos económicos, pero ha sido un mensaje para tratar de tranquilizar a los becarios. Escuchemos. Esta administración va a pagar. Nosotros vamos a hacerle frente a todos los compromisos que tenga la institución, incluyendo esos 200 mil usuarios. Las afectaciones van a ser en tiempos. Si llega a haber afectaciones, van a ser en tiempos. Cuestión que se nos está escapando de las manos, pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para poder cumplir. No vamos a dejar a nadie sin pagar, pero sí los tiempos van a variar. La Fiscalía Anticorrupción inició estas investigaciones por supuestas irregularidades también en el otorgamiento de estas becas o beneficios económicos desde enero del 2024 hasta el mes de julio pasado. Y también se ha señalado que se va a continuar con la verificación, la inspección y también todo el tema de recopilar la información necesaria en sedes regionales por estas situaciones y desórdenes administrativos y financieros denunciados por las actuales autoridades del IFAR. Esa es la información que podemos brindarle en este momento. Vuelvo al estudio con mucho más. Bueno, hay que entender entonces el tema particular. O sea, una cosa es el auxilio económico entregado sin ningún tipo de requisito, con rapidez y con pronto pago, por cierto, y sin sustento presupuestario, que fue lo que denunció el director del IFAR. Creo que ya hay una larga lista de indicios que pudiesen servir para que el Ministerio Público investigue y por lo visto ya el Ministerio Público se puso manos a la obra, que es una parte del tema. La otra es que sí es una entidad del Estado, es una entidad descentralizada. El IFAR no es un banco. El IFAR es parte del engarnaje del Estado central. El IFAR, evidentemente, lo que procede ahora es ver de qué forma se cumple con los que sí realmente cumplieron con todos los requisitos, recibieron una beca por excelencia académica, que están cumpliendo y que han cumplido hasta ahora con todos los requisitos establecidos por el IFAR. Ese es el punto. Incluso hay atenógenes dentro de ese grupo de personas que se van a ver afectadas en el tiempo, como dijo el director del IFAR, estudiantes que ya están estudiando y ya están en el extranjero, que obtuvieron sus visas, que se fueron al extranjero, que se matricularon en las universidades y que tienen que asumir el pago de la matrícula y de los gastos de manutención, que hace parte de todas estas becas. Y esos son los que van a tener que sufrir algún tipo de retraso en el pago y eso va a acarrear esfuerzos por parte de las familias. Entonces ahí hay una situación que hay que revisar para darle celeridad a esos pagos en lo más que se pueda. Que es el mensaje que está mandando ahora el director del IFAR, me parece correcto. Ahora bien, aquel que recibió dinero de auxilio económico sin estar estudiando, porque hay casos así, no estaba estudiando y recibía un auxilio económico, ¿por qué te dieron un auxilio económico sin estar estudiando? Ahí es donde está la sospecha. Aquel que recibió el auxilio económico sin siquiera llenar los requisitos mínimos para poder recibir un auxilio económico, porque hay también casos así, estudiantes incluso fracasados que recibieron un auxilio económico. Eso también está siendo investigado. Estudiantes que no llenaban los requisitos socioeconómicos para recibir el auxilio económico también están siendo investigados. Así que hay casos y casos particularmente, pero dentro de todo esto hay muchos estudiantes que sí recibieron una beca de excelencia, muchos estudiantes que están estudiando con beca y que están estudiando con préstamos también. Entonces el director del IFAR dijo que en este momento no hay plata, hay atrasos, pero parece que van a regularizarse en el tiempo. No es que se suspende completamente el pago y mucho menos tampoco que el IFAR está en quiebra, o sea que creo que ese elemento era muy delicado. Fue un, digamos, un adjetivo calificativo mal utilizado. Mal utilizado tratándose de una entidad del Estado. Además lo dijimos ayer, es una entidad que además es recaudadora. Así es. Porque cobra los réditos o los abonos de los préstamos que hace, porque también es una entidad que presta dinero a los estudiantes. Pero que presta dinero, pero no es un banco. No es un banco. Aclaremos, no es un banco estatal. Y tiene un juzgado ejecutor. Así es. Tiene un juzgado ejecutor incluso para perseguir aquellos malos préstamos que ha entregado. Entonces esos detalles había que explicarlo y creo que es muy válida la aclaración. Y muy importante, porque también antier el director del IFAR había dicho que no habían admitido la denuncia del Ministerio Público. Ya vemos ahí las imágenes de la foto que el Ministerio Público llegó inmediatamente a hacer la inspección y comenzar ya con los indicios que han salido hasta ahora una investigación dentro de este proceso. Pero bueno, tenemos una pausa. Hoy tenemos un invitado especial, Guido, aquí en Cuarto Poder. Se trata de un politólogo periodista. Vamos a ver un poco acerca del tema de los partidos políticos y su crisis. Y su crisis en Latinoamérica y en parte del mundo. Con Benjamín Fernández Bogado, que nos acompañará después del cambio. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña nuestro invitado internacional de hoy, el doctor Benjamín Fernández Bogado. Abogado, periodista, escritor, tiene más de 26 obras publicadas, analista político. Y hemos aprovechado su estadía aquí en Panamá para invitarlo para que hablemos de un tema que está en boga por estos días, ahora que se aproximan las elecciones del 5 de noviembre en la primera potencia mundial y una de las democracias más, digamos así, más notables, o había sido una de las democracias más notables del planeta, sobre el tema de los partidos políticos. Recientemente se publicó una encuesta aquí en donde se deja ver la crisis que hay de credibilidad en los partidos políticos. Más del 60 y tantos por ciento de la población, según esa encuesta, no tiene confianza en los partidos políticos y no tiene simpatía con ningún partido político. Y en las elecciones recientes de Panamá, de mayo, del 5 de mayo, hubo un resultado a nivel legislativo que reflejó esa realidad. Bienvenido, Benjamín. Bueno, bienvenido, un gran gusto de estar acá en Panamá y en tu programa. Siempre suelo explicar a mi audiencia y a mis alumnos de que los partidos políticos surgen como una consecuencia de una organización económica que transformó el mundo, que es la llamada Revolución Industrial. Ese modelo de generación de riqueza, de organización para la producción, de organización social, produjeron dos fenómenos que están en crisis, los partidos políticos y los sindicatos. Mucho tiempo después, hoy el modelo económico basado en una visión más individual de generación de contenido, no solamente en términos de información, sino también de producción. De hecho, las grandes riquezas están en manos de gente que genera tráfico en Facebook y en otras redes sociales. Eso ha hecho un profundo impacto en las organizaciones políticas. Y hoy los partidos están preguntándose a quiénes realmente representamos. A un conjunto que estaba unido por vínculos ideológicos, programáticos, o si están unidos por vínculos oportunistas, de circunstancias, que se echa mano en una campaña política como la de Estados Unidos, especialmente con Trump, en la polarización y en temas de carácter secundario. Las cuestiones de género, las cuestiones de las conspiraciones en términos de vocaciones, de ese sentido en otras partes del mundo, han hecho de que los partidos políticos perdieran sentido y orientación. Y hoy no pueden responder a los grandes temas sociales, económicos y también políticos y están en crisis. La crisis principal creo que es la crisis de la generación de riqueza en un modelo absolutamente nuevo y por el otro lado una crisis de representatividad profunda, porque quien sigue a un partido político no lo hace más por una convicción ideológica, por una tradición, por una cultura, sino que lo hace por una cuestión de carácter personal, de reacción a algo que le molesta, que le fastidia y que realmente lo insulta. Y esa crisis, en específico de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, ahora más adelante si quieres conversamos sobre la crisis de los sindicatos y del área sindical, ha generado o está generando que surjan líderes autoritarios. A la par que hay la crisis de los partidos políticos, surgen líderes autoritarios que les están ofreciendo respuestas a los ciudadanos de los países. Y tenemos el fenómeno, por ejemplo, en El Salvador de Nayib Bukele, en Argentina quizá con un poquito de menos éxito, pero también deja ver un talante autoritario Javier Milei, pero también hay líderes autoritarios de la ideología de izquierda que permanecen ad infinitum o pretenden permanecer ad infinitum en el poder. El caso de Daniel Ortega, bueno, la dinastía de los Castro en Cuba, recientemente también con el fraude escandaloso en Venezuela, es decir, ¿hacia dónde va la sociedad en Latinoamérica en particular con estos fenómenos que se están dando? Bueno, la democracia es un sistema político de convicciones y de oportunidades. Hay una definición de Jefferson que me gusta mucho repetirla, que es la democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que tiene al menos una oportunidad. Y yo creo que las oportunidades hoy son las que no surgen en este modelo absolutamente transformador de la generación de la riqueza. Mucha gente está disconforme, está votando con sus pies. Ustedes aquí en Panamá lo saben, lo conocen. El cruce desde Colombia a Panamá por el tapón del Darién no es solamente de latinoamericanos, sino también es de africanos, es de asiáticos, de gente que está disconforme y está buscando una oportunidad en Estados Unidos con una migración que le causa un tremendo problema a la administración de Biden en este momento y se ha convertido en el eje central de la campaña de Trump. Yo creo que nuestro problema es que los partidos políticos no han comprendido el calado de la transformación económica de los últimos años. Y el Estado sigue siendo gerenciado de la misma manera, con un altísimo nivel de corrupción, con una alta concentración de riqueza. La inequidad que existe en términos de distribución de riqueza en América Latina es superior al África. Nosotros decíamos antes, nos estamos africanizando. Yo creo que los africanos dicen, probablemente cuando hablan de una amenaza o una situación de gravedad, dicen, nos estamos latinoamericanizando. Creo que hay temas que están en el trasfondo del problema político. El problema político es lo que se manifiesta, pero lo que no funciona bien es la organización del Estado. Tenemos un Estado latinoamericano muy corrupto en prácticamente todas sus estructuras. En mi país, por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano reconoce que el 14% del presupuesto se roba. Eso es escandaloso. Estamos hablando de un volumen de dinero notablemente grande. Y eso pasa también en la Argentina. Lo que pasó con Milley ha sido el hartazgo con un peronismo que ha venido dilapidando recursos y endeudando el país de manera gravosa sin llevar adelante los grandes proyectos. ¿Y qué surgen allí? Las voces autoritarias que buscan un pretexto a quién vamos a odiar. Orbán, por ejemplo, en Hungría, odia a los inmigrantes. Bukele hace una racia contra un problema grande en El Salvador, que son las pandillas. Detiene a 60.000 de ellos. Y la gente dice, después de eso, haz lo que quieras. Puedes cerrar el Congreso, puedes hacer de pendiente el Poder Judicial. Y la democracia es un sistema de balance, de check and balance, como se dice en inglés. O sea, si tú tienes un Poder Ejecutivo muy fuerte que se sobrepone a un Congreso o a un Poder Judicial, no estás teniendo democracia. Y eso también pasa en Brasil, con Bolsonaro y con otros personajes similares. Para mí, en el trasfondo de esto, está que la democracia no ha respondido a las oportunidades de la gente, a las economías emergentes y, fundamentalmente, a la transformación del Estado. Tenemos un Estado corrupto, adiposo, que no mira a la gente como el valor central y que hace política de espaldas a ella. Hola, Benjamín, pero has mencionado el caso de Bukele, particularmente. Ellos se venden como los salvadores, como los mesías. Sí. ¿Es un nuevo tipo de política o es realmente el oportunismo que puede tener algún influencer que de repente piensa que pueda ser política? ¿Qué piensas? Tenemos muchos de esos. Él no es el único caso, ni tampoco es el primero que vemos en América Latina. Ciertamente, lo que están buscando es encontrar el malestar de la gente y canalizarlo como una acción política. Cuando hay un hecho concreto, en el caso del Salvador, de las guerrillas, toda la gente está de acuerdo con que hay que perseguirlos, a la gente que los mata, que les roba, que les llena de miedos. Y esa es otra palabra clave para entender la crisis de nuestra democracia. Estamos gobernando con los miedos, no con la certeza, no con el optimismo, no con la esperanza. O sea, América Latina está ahora dominada por el miedo, el miedo a perder un empleo cada vez más frágil, el miedo a las pandillas, a la inseguridad, que nos roba las esperanzas y la vida de la gente. O sea, yo creo que hay un problema de América Latina. Nos estamos siendo gobernados desde el miedo, no desde la esperanza. Pero ahora que lo dice, ¿de América Latina o del mundo? Porque veía yo hace dos días nada más a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en un discurso donde se apoyaba a Donald Trump, por cierto, en un evento de Donald Trump. Y él hablaba acerca de que si votaban por Kamala Harris, ella iba a limitar la libertad de expresión en Estados Unidos. Es más, Donald Trump presenta a Elon Musk como el gran guardián de la libertad de expresión del mundo. Entonces, ese elemento del meter miedo se ha vuelto una tónica no solamente de América Latina, en Estados Unidos, que a la cuna de la democracia para acá, para Occidente, también es parte de esa realidad que están viviendo. Absolutamente. Acabo de volver de 15 días en el Midwest. Estuve en Chicago, en Milwaukee, en Minneapolis, en Indianapolis, y en Michigan, en Ann Arbor y en Detroit. Y lo que he percibido, vine anteayer de Estados Unidos, e hice una cobertura completa de lo que esto significa. Y una cosa que me sorprendió, Estados que tienen una larguísima tradición de votar demócrata como Minnesota, de hecho, el gobernador es el compañero de fórmula de Kamala Harris en este momento, me decían, no sabemos si Minneapolis o Minnesota irá realmente al voto demócrata. ¿Por qué? Porque urbanamente sí están de acuerdo con Kamala Harris, pero los sectores rurales de Minnesota, por primera vez, estarían de acuerdo con votar con Trump. Pero no porque les guste Trump, y esta es una cosa interesante, sino porque la situación en la que viven es realmente tan grave y él interpreta el malestar, el malestar con la democracia, el malestar con las oportunidades, el malestar con la economía. Yo creo que en Estados Unidos, que ahora están bastante empatados, y estos swing states, que le llaman a Michigan, a Ohio, a Pennsylvania, a Carolina del Norte, serán muy determinantes. Y si uno mira la economía de estos estados, va a estar viendo exactamente del porqué ese malestar. Pero Estados Unidos también ha generado, con la globalización en la década de los noventas, un fenómeno de trasladar sus empresas a la China y a otros centros asiáticos de producción mucho más baja, más barata, lo que ha significado la pérdida del empleo. Trump le dice a la gente lo que le molesta, pero ya tuvo la oportunidad en cuatro años de demostrar grandes cambios y no lo hizo. Elon Musk es un oportunista, es un rico que juega al capricho de tener una red social y desde allí hace campaña, incentiva a ir en contra del establishment. Hay que recordar que Trump le ofreció ser ministro encargado de terminar con el modelo del Estado norteamericano, achicarlo, disminuirlo, y el otro aceptó. Así que en este momento yo creo que Elon Musk no es más que un propagandista, un difusor y alguien que espera ser ministro de Trump. Claro, pero proporciones guardadas es una realidad que está viviendo Estados Unidos, está viviendo América Latina. O sea, esta clase de personajes, porque hablamos de un Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pero también influencer. Sí, señor. Al lado de Donald Trump, una personalidad de la televisión que fue también presidente de los Estados Unidos, que es influencer también, en una combinación política, presentando una serie de propuestas para Estados Unidos, retadoras, para un país que tiene una historia política realmente que ha servido de base para el resto de los países del mundo. Entonces, si está pasando en Estados Unidos, imagínate nuestros países. La democracia norteamericana está en una profunda crisis. Imagínense un partido como el republicano, conservador, tiene de candidato a Trump, que es un outsider del partido, que se impone por sobre el partido, y que además de eso tiene 94 cargos criminales perseguidos por la justicia de su país. O sea, ustedes recuerden que Nixon fue republicano. Así es. Y cuando apareció el caso Watergate y estaba a punto de ir al impeachment, él renuncia. Él renuncia. Y renuncia de una manera que no sé si la gente recuerda. Dice, renuncio a la institución más querida y respetada de los Estados Unidos, que es la presidencia del país, a la que no puedo someter a la villanía de un impeachment. Eso pasó en esa oportunidad. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Otros líderes. Y estamos hablando de un cuaquero, porque Nixon era cuaquero, hablando de esa manera. Hoy tenemos a un Trump que dice, ah, no, de las dos condenas que me pusieron, cuando yo sea presidente me voy a indultar. Eso lo dice él. Sí, exacto. Claro. O sea, que en los casos incluso de la justicia, una cosa muy importante, la historia de Estados Unidos es la historia de un activismo del poder judicial muy grande. Los grandes cambios norteamericanos en materia política se dieron por decisiones judiciales. Ahora, sin embargo, el jefe del Ejecutivo le dice a la justicia de su país, miren, no me importa lo que ustedes hagan conmigo y si me encuentran culpable o no, yo me voy a autoindultar. Pero, pero, aún muy al estilo latinoamericano, si te diste cuenta, la condena de Trump, que supuestamente iba a darse en el mes de septiembre, quedó suspendida. Total. A esperar que pasen las elecciones. Muy a lo latinoamericano, ¿ah? Muy a lo latinoamericano. Eso es inédito. Que la justicia le tenga miedo a la política es sí una cuestión para mí muy preocupante. Claro, imagen en Estados Unidos. La justicia no le ha tenido miedo a los políticos y ha tomado decisiones en contra de las visiones políticas. Y eso está muy mal. Bueno, vamos a un cambio y seguimos conversando con nuestro invitado internacional de hoy. Vamos a hablar un poquito del tema de la polarización, que es otro fenómeno que se está produciendo y la intolerancia que se produce en ese ambiente polarizado. Vamos al cambio y ya regresamos. Lo de la democracia es el futuro. Bueno, seguimos aquí en Cuarto Poder y realmente es muy amena la conversación con el periodista y politólogo Benjamín Fernández, que está de paso por acá por Panamá, Guido. Sí, Benjamín, hablábamos antes del cambio de que el mundo con todos estos fenómenos también ha tendido a una polarización perversa porque genera intolerancia y genera reacciones viscerales que incluso llegan a violencia, a actos violentos. Bueno, tuvimos el mal ejemplo de ese desafortunado de la toma al Capitolio en enero del 2021 para impedir la democracia occidental que era nuestro ejemplo a seguir en los países de Latinoamérica, para impedir la proclamación del presidente que resultó vencedor en las elecciones y todavía al día de hoy hay quienes niegan que ese suceso se dio. Trump ha sido para mí uno de los peores efectos políticos en la historia de los Estados Unidos. Han tenido varios casos, McCarthy, en la década de los 50, persiguiendo a críticos del sistema norteamericano, pero Trump ha ido contra toda la lógica del gobierno de los Estados Unidos, inventando cosas, afirmando cuestiones que son realmente una tontería de la que se tomaron muchos para tratar de encontrarle cierta racionalidad. Creo que en ese sentido lo que hemos tenido con Trump es una muestra del deterioro, pero la pregunta que habría que hacerse es por qué hemos llegado a esto, por qué estos elementos polarizadores están teniendo mayor predicamento. Y creo que una de las cuestiones es que los partidos políticos han agotado su repertorio entre lo que prometen y lo que pueden cumplir. Y a la gente no les importa un partido político que sea conservador en lo social, liberal, en lo económico, si total cuando llegue a lo único que le va a importar realizar algún tipo de actividades para su propio beneficio o el beneficio particular del grupo. Y creo que en ese sentido tendríamos que repensar la democracia, reconstruirla sobre una base comunitaria mucho más intensa. Habría que volver a redescubrir la política desde las intendencias municipales, desde las gobernaciones, porque hoy lo que tenemos es justamente esto que bien lo tocas. Una cuestión de te insulto, te agravio, te polarizo, busco un conflicto contigo y después digo, no, pero eso fue un recurso para mentirte, para engañar a los tontos que todavía creen en argumentos de ese tipo para sostener la política en su manera tradicional. La crisis de la política no es solamente la crisis de la representación, la crisis económica, sino la crisis de la verdad. Hoy no importa que digas la verdad. En la medida que digas la mentira o la tontería más grande, en ese momento estarás en el prime time de televisión y estarán hablando de ti, que es lo que les interesa a ellos. Ahora, hubo tiempos en que mentir tenía consecuencias. Claro. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, Estados Unidos básicamente ha hecho su desarrollo económico sobre no mentir. O sea, las relaciones, los tratos comerciales. Recuerdo una clase en Harvard de un famoso profesor que decía, la mentira en América Latina no tiene ningún costo, es una cosa natural. Cuando toca el timbre a alguien y viene y le dice, soy fulano de tal, y va al hijo a atender, le dice el padre, dile que no estoy. Pero eso es normal. Nadie le importa que diga la verdad. Nadie le importa que diga, sí, esta persona está, pero no te quiere atender. En Estados Unidos la mentira tenía un costo económico, afectaba a las relaciones comerciales, al trato interpersonal. Ahora la mentira es el argumento central detrás de todo esto. Donald Trump no tiene ningún tipo de inconveniente en decir que todo lo que afirmó fue una mentira y que fueron unos tontos de capirote los que creyeron en ella. Y ese es un problema enorme. Porque le hemos sacado a la mentira el valor intrínseco de ella, no solamente de carácter moral o ético, sino también de carácter comercial y de carácter de relacionamiento entre países de manera certera. Claro, todos los políticos mienten, pero en esta época estamos viendo a los que mienten descaradamente. Y todavía hay algunos políticos que tienen algo de rubor para evitar que su mentira se conozca, pero para otros simple y sencillamente una mentira la tapan con una mentira mucho más grande. Lo estamos viendo en Estados Unidos y también aquí en América Latina. Es como una parte de una tónica. Además, tienen estos grandes grupos de seguidores algunos simple y sencillamente fanáticos y pagados otros que terminan convirtiendo esa mentira en una verdad. Al mejor estilo de Goebbels. Totalmente. Miente, miente, miente. Los creadores de la propaganda. Entonces, estamos hablando de un escenario mediático novedosísimo en cuanto a la manera en que se trata de transformar la verdad, pero a la vez también muy pernicioso porque nos lleva a esa propaganda nazi. O sea, a esos inicios de la propaganda. Muy buen, muy buen punto y yo creo que esa es la característica autoritaria de estos tiempos. Tener un ropaje democrático pero sostenerla sobre la mentira. O sea, no es algo que se logra sobre la base del consenso, sobre la base de la discusión en profundidad, sino es básicamente sobre la polarización. Y Goebbels, que era un maestro de la propaganda, así construyó la figura de Hitler y el partido nazi. Es en un principio. Ahora mismo se está hablando mucho. Una mentira repetida. Muchas veces se convierte en una verdad. Es lo mismo que estamos viviendo ahora mismo. Lo vemos también en Venezuela que es realmente un estado fallido en este momento en donde se convoca la elección y los resultados no se respetan. Continúa un gobierno autoritario como el de Maduro que empobrece. Un país que era riquísimo en términos de posibilidades de recursos con el petróleo. Hoy tiene 8 millones de personas vagando por el mundo buscando un espacio y un lugar donde vivir y donde comer. Esa es una cuestión realmente vergonzosa. Yo conocí Venezuela en 1978 y realmente aquello me impresionó por todas las posibilidades que tenía. Hoy yo creo que no hay ninguna diferencia entre un gobierno africano marginal y el gobierno de Nicolás Maduro. Y creo que en ese sentido lo que tendríamos que recuperar y esto en sentido positivo es que la verdad el trabajo en conjunto de la sociedad civil en su manera de comprender y entender la política se sobreponga a estos mentirosos a estos traficantes y a estos ladrones de la voluntad popular. ¿Para sí será posible? Yo creo que sí mientras tengamos esta posibilidad de conversar sobre esto mientras la gente tenga la posibilidad de decir sí, yo no estoy de acuerdo con que me mientan me engañen estoy viviendo mal desde hace mucho tiempo no puedo tolerar un sistema de corrupción que se impuso una situación de inequidad en la que vivo cuando tengamos la noción de que eso nos perjudica y que la buena política tiene que volver a rescatarse para hacer lo que originalmente es la búsqueda del bien común vamos a entender de que realmente esto que tenemos y estos mentirosos de ocasión deben dar un paso al costado y volver a imponer la democracia y la política para la gente. La crisis de los sindicatos que también no escapan a cierto grado de politización porque una estrategia de los partidos políticos en determinada época fue cooptar los sindicatos para neutralizarlos. Bueno, los sindicatos también están en crisis por la misma razón en que están en crisis los partidos políticos que son un modelo de organización social que surge de la revolución industrial y que fueron muy importantes. Yo creo que gran parte del desarrollo norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial después del 45 se sostuvieron en sindicatos activos que trabajaban en conjunto para mejorar la economía y mejorar el bienestar de la gente. No hubiera sido posible el desarrollo americano del 45 al 65 sin los sindicatos que tuvieron. Después entraron en crisis porque también fueron parte de un sistema corrupto que muchas veces solo estimulaba un modelo de gestión económica que iba en contra de los intereses de la gente. La otra cuestión que también creo importante de los sindicatos es que hoy hay mucho trabajo individual trabajo a distancia la gente no quiere ir más a las oficinas hay todo un modelo de generación de riqueza que hace que los colectivos lo de estar unido donde estar trabajando en un mismo lugar sea una fábrica sea una empresa esté quedando a un lado. Ahora una de las crisis más importantes que habría que mirar con atención es la crisis de los sindicatos en Alemania. La Volkswagen por ejemplo tenía los sindicatos sentados en el board de directores y están analizando el recorte de aproximadamente dos millones de personas en muchas de sus fábricas a nivel mundial. O sea, yo creo que es importante un sindicato fuerte un sindicato honesto un sindicato que trabaje por el beneficio de la gente pero yo creo que hay muchos sindicatos desesperados buscando salvarse del naufragio a cualquier costa. Y un último tema que hay que tocar porque es un tema de actualidad no es el futuro sino el presente el impacto que va a tener la tecnología y la inteligencia artificial en todos estos procesos que hemos vivido a lo largo de los últimos 200 años. Excelente pregunta devastadora en todo sentido mientras no entendamos su lógica y no saquemos oportunidades y posibilidades de ella. Así como está planteada como el recurso tecnológico en manos de unos cuantos señores evidentemente no va a ser más que un elemento de manipulación para lograr convencernos de algunas mentiras para tratar de imponernos un producto determinado para saltar todo el trabajo de investigación que puede hacerse en una universidad para hacer algo que no se corresponde. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser pensada como una cuestión estratégica y como una cuestión vital en los cambios políticos que se vienen. Si nosotros no lo entendemos de esa manera vamos a ser sujetos de la misma situación que hemos vivido con las redes sociales y su tremendo impacto de manipulación de rescatar datos de carácter privado y utilizarlo para beneficio de algunos candidatos y no vamos a lograr y no vamos a lograr que realmente ella, esa inteligencia artificial recolectora de información sea un recurso importante para el conocimiento porque acá hay que recordar también de que la inteligencia artificial es un recurso de la información. En este momento solo el 40% de todo lo que le pedimos a ella es verdad. El 60% es inexacto, no es verdad, está lejos de lo que realmente debiera ser pero van a mejorar ellos en todo ese campo así que deberíamos también pensar porque para el periodismo también implicará un gran cambio y un gran parteaguas en la historia pero creo que debe pensarse como un recurso social válido para el desarrollo de los pueblos y no como la concentración de poder en manos de unos pocos. Bueno, muchas gracias Benjamín realmente por acompañarnos aquí en Cuarto Poder tu perspectiva acerca del mundo es interesante para nutrir a nuestra audiencia sobre todo porque tienes nosotros pues aquí tratamos más que nada temas locales pero tu visión acerca de lo que está pasando no solamente en Panamá sino en América Latina y en Estados Unidos y en el mundo nos ha ayudado mucho a entendernos y a entender también el camino por el que andamos. Eso que no nos adentramos en las Honduras de los conflictos que se están dando en Europa del Este y en Ucrania versus Rusia Israel ni el rol de Rusia ni el rol de China en medio de todo lo que está pasando o si nos están enredando la vida también Rusia y China porque esa es otra de las teorías que existen. Sí, voy a estar hablando en una conferencia este mediodía aquí en Panamá sobre ese tema. ¿Dónde va a ser la conferencia? En el Club Unión. En el Club Unión. Sí, 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 correcto. Con Guido Rodríguez que estará por allá también. Ahí estaremos escuchando atentamente porque Benjamín Fernández bueno, ahí que ha quedado evidenciado es un... Excelente periodista. Un excelente periodista académico abogado etcétera y además que habla con la experiencia y con la vivencia de lo que dice no es un teórico no es solo un teórico. Benjamín, muchas gracias. Gracias a ti Guido, gracias también a ti ha sido un verdadero gusto. Y bueno, se nos acabó el tiempo si usted sigue en Telemetro Radio siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión El Gordo y La Flaca. Hasta mañana.